Bienvenido a una nueva rutina donde pondremos a prueba cuerpo y mente, no vamos a repetir ningún ejercicio, tendremos tanto calentamiento como estiramiento incluido y también tendremos dos versiones de los ejercicios, una versión sin saltos, sin impacto y una versión un poco más avanzada, pero aquí siempre vas a tu ritmo porque el ejercicio es una competencia contra ti y entrenar es toda una bendición. Comenzamos con nuestro calentamiento moviendo nuestro cuello a la izquierda, vamos a la derecha. Vamos ahora a mover nuestros hombros en círculos hacia atrás. Vamos hacia adelante. Vamos ahora como si nos estuvieran esposados desde atrás y vamos con nuestros brazos de abajo hacia arriba. Con nuestros brazos extendidos ahora hacia atrás. Vamos hacia adelante. Para esta rutina va a ser muy importante que calentemos nuestras muñecas, vamos de arriba abajo a mover en diferentes direcciones y también vamos a apoyar parte de nuestro peso corporal. Vamos ahora a sostener nuestros codos por encima de nuestra cabeza y vamos a ir de un lado hacia el otro agregando ese movimiento de brazos. Vamos ahora a separar un poco nuestras piernas y vamos con ambos brazos a buscar nuestra pierna izquierda. Y después en el centro arriba y nuevamente a la derecha. Calentamos esa parte posterior de nuestras piernas, talón adelante y acompañamos con nuestros brazos y cambiamos. Vamos ahora a flexionar nuestras rodillas solo un poco y vamos a acompañar con nuestros brazos de abajo hacia arriba. Si estás conmigo puedes ir muy profundo, recuerda que tus rodillas siempre hacia afuera y mantén todo tu pie apoyado mientras bajas. Y terminamos nuestro calentamiento aumentando la temperatura con esa marcha rápida. Si puedes hacer un poco de saltos vas a hacer la versión conmigo subiendo esas rodillas y acelerando. 3, 2, 1 y perfecto. Cuando hemos terminado nuestro calentamiento y ya estamos listos para nuestra rutina te recuerdo que no vamos a repetir ningún ejercicio van a ser 40 segundos de trabajo y 20 segundos de descanso y vas a tener dos versiones de cada ejercicio. Una versión totalmente para principiantes, sin impactos, sin saldos y una versión más avanzada que puedes seguir conmigo. Pero recuerda que solo compites contra ti y que el ejercicio no es ningún castigo o sufrimiento. No debe doler y se trata de que vayas a tu ritmo y que lo disfrutes. Así que toma las pausas que consideres necesarias y ten hidratación cerca. Comenzamos con nuestro primer movimiento. Vamos a separar un poco nuestras piernas y con nuestro brazo derecho vamos a buscar nuestra pierna izquierda. Y con nuestro brazo izquierdo vamos a buscar nuestra pierna derecha y en el centro vamos a subir nuestros brazos. Si estás conmigo vamos a agregar saltos y vamos a agregar ese movimiento en el que abrimos y cerramos nuestras piernas. Tú contra tú y nos fuimos con esta rutina. Vamos. Hemos comenzado con toda la actitud y vamos por nuestro segundo ejercicio. Hacer esa caminata con nuestros brazos muy despacio, muy controlado, a tu ritmo. Da cuatro pasos hacia adelante y cuatro pasos hacia atrás. Y si estás conmigo vamos a agregarle esa flexión de codo yendo al suelo en cada repetición. Tú contra tú. Vamos. Vamos que esto apenas está comenzando y nuestro siguiente movimiento. Vamos a ir de una rodilla hacia la otra haciendo ese semicírculo con tus brazos y girando tu cuerpo mientras acompañas con tus piernas. Si estás conmigo vamos a girar rápidamente y haciendo saltos para movernos de un lado hacia el otro. Y así nos va a ir de una rodilla hacia la rodilla. Y así nos va a ir de una rodilla. Siguiente movimiento vamos a ir nuevamente al suelo y allí desde una posición firme vamos a tratar de elevar solo un poco nuestro brazo derecho y después el izquierdo si estás conmigo vamos a levantar brazo y pierna opuesta, brazo y pierna opuesta manteniendo esa estabilidad lo estás haciendo muy bien y nuestro siguiente movimiento allí vamos a flexionar un poco nuestras rodillas para tener tensión en nuestras piernas y mientras acompañamos con esa pierna hacia atrás vamos con ese brazo hacia adelante fuerte si estás conmigo vamos a hacer esa tijera exagerando ese movimiento con nuestros brazos y yendo tan profundo como podamos para tener tensión en nuestras piernas fuerte fuerte que tú puedes no te rindas nuestro siguiente movimiento nuevamente al suelo vamos a hacer esa caminata con nuestros brazos otra vez pero esta vez no vamos a devolvernos a nuestra posición inicial de pie sino que nos vamos a mantener allí en tensión cuatro pasos adelante cuatro pasos atrás pero sin ponerte de pie y si estás conmigo nuevamente esa flexión mandando tu pecho al suelo y siguiente ejercicio dale todo que ya estamos cerca de llegar a la mitad de nuestra rutina vamos a hacer dos rodillazos con nuestra pierna derecha y dos rodillazos con nuestra pierna izquierda fuerte si estás con mi madre vas a mantenerte de pie si estás conmigo vas a hacer esa tijera en cada repetición profundo rodillazo rodillazo y cambias de lado rodillazo 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 vamos pocos minutos para llegar a la mitad de nuestra rutina y nuestro siguiente ejercicio allí desde una posición de plancha vas a mandar tu pierna tan arriba como puedas a la derecha y después tu pierna izquierda si estás conmigo van ambas piernas al tiempo y terminas allí con esa low squat manteniéndote en una posición de sentadilla baja y Sincronización Andrea Oroz Fuertes, fuertes que aquí estamos contigo Vamos por nuestro siguiente movimiento Vamos a hacer puño arriba a un lado Puño arriba al otro lado Puño a un lado y puño al otro Mientras acompañas con la pierna opuesta allí al lado Y si estás conmigo vamos a hacer esos saltos con sentadilla en cada repetición Arriba, arriba, al lado, al lado Sincronización Andrea Oroz Gracias por ver el video. Vamos, un ejercicio más y estaremos llegando a la mitad de nuestra rutina. Vamos allí desde una posición de plancha. Si estás haciendo la versión sin impacto, vas a abrir una pierna a un lado, la cierras, abres la otra pierna y la vuelves a cerrar. Y si estás conmigo, ambas piernas al tiempo abren y cierran agregándole intensidad. Tú puedes. Vamos a agregar unas repeticiones más. Y te quiero felicitar porque estamos llegando a la mitad de nuestra rutina. Aquí te puedes tomar una pausa más larga. Recupera, hidrátate y vuelve cuando estés listo para continuar. Vamos a arrancar nuestra segunda mitad manteniendo nuestra pierna izquierda allí fija. Y vas a buscar el suelo con tu brazo derecho y al final vas a mandar esta patada con tu pierna derecha. Recuerda que tu pierna izquierda está fija. No tienes que flexionar la rodilla. Ve tan abajo como puedas. Si estás conmigo, hacemos una tijera en cada repetición. Tijera y patada, tijera y patada sin apoyar la pierna en la mitad. Tijera y patada. Vamos, vamos, comenzamos esta segunda mitad con toda la actitud. Vamos a ir nuevamente al suelo. Esta vez desde esa posición de plancha vamos a empujar con nuestros brazos hacia arriba para subir nuestra cola. Y si estás conmigo vas a agregar esa flexión de codo y manda tu pecho bien al suelo. Fuerte, tú puedes. Fuerte, tú puedes. vamos vamos que cada vez estamos más cerca de la meta repetimos el movimiento que hicimos anteriormente pero esta vez dejamos nuestra pierna derecha fija recuerda vas a bajar tu brazo izquierdo tanto como puedas como todo se sienta bien y después vas a mandar una patada explosiva y puedes apoyar tu pierna allí en la mitad del movimiento si estás conmigo solo apoyas una vez fuerte mandando esa patada y yendo al suelo fuerte con esa tijera siguiente movimiento vamos a ponernos allí en esa posición de plancha y vamos a mandar esa rodilla hacia arriba si estás con mi madre vas a ir derecha e izquierda una a la vez si estás conmigo vas a agregarle velocidad tanto como puedas estamos muy cerca de la meta no te rindas vamos por nuestro siguiente movimiento a mandar esos puños fuerte hacia adelante mientras acompañas con una de tus piernas puños y pierna puños y piernas y si estás conmigo vamos a agregar esos saltos y esa sentadilla fuerte en cada repetición bien abajo y terminas con tus puños arriba abriendo tus piernas chau 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 y te quiero dar la noticia que estamos en los últimos 5 minutos de nuestra rutina 5 minutos así que terminemos con broche de oro y vamos por ese golpe si lo estás haciendo totalmente sin impacto vas al suelo y vas a bajar tus piernas una a la vez derecha a izquierda y subes una a la vez derecha a izquierda y terminas de pie. Si estás conmigo ambas piernas bajan al tiempo, suben al tiempo y terminas con un salto explosivo y si lo puedes hacer vas a mandar tu pecho al suelo en cada repetición. 4 minutos, 4 minutos ya estamos muy cerca y nuestro siguiente ejercicio allí con nuestros brazos extendidos vamos a unir en el centro tocando el codo con la rodilla contraria cruzando allí en el centro y si estás conmigo en cada repetición vamos a agregar esa sentadilla con saltos, esa sentadilla fuerte y termina cruzando allí el codo con la rodilla. 3 minutos, 3 minutos para terminar en victoria esta rutina y vamos a hacer esos rodillazos fuerte con nuestra pierna derecha y exagerando ese movimiento con tus brazos. Si estás haciendo la rutina conmigo vamos a hacer esa tijera enfocada en nuestra pierna izquierda. De la mitad a la pierna izquierda, mitad a pierna izquierda. Tú contra tú, vamos. 2 minutos, 2 minutos. Ya estamos muy muy cerca de la meta. No nos rendimos y tú tampoco te rindes, y vamos a hacer esos rodillazos esta vez con tu pierna izquierda. Si estás con mi madre, si estás conmigo, vamos a hacer esa tijera enfocada en tu pierna derecha. Del centro a tijera, del centro a tijera y exageramos ese movimiento. Tú puedes, vamos. Y te quiero felicitar porque hemos llegado al último minuto de nuestra rutina y nos vamos a poner a prueba durante un minuto. Si estás haciendo la versión sin impacto, vas a estar allí flexionando tus rodillas tanto como puedas y vas a dar esos puños fuerte. Si estás conmigo, vamos a hacer esos pequeños saltos con nuestra sentadilla flexionando y yendo tan abajo como podamos. Tú contra tú y aquí estamos juntos. Vamos, 40 segundos, dalo todo. Baja un poco más y acelera con tus puños. Si estás conmigo, ve más profundo en cada repetición. Y al sonar el timer, significa que quedará en los últimos 20 segundos. Así que quiero que bajes tanto como puedas. Exígete y acelera a tope con tus puños. Y si estás conmigo, ve más abajo en cada salto. Tú puedes. Vamos, no te pierdas de ningún segundo de esta rutina que aquí estamos juntos y es la cuenta regresiva. 5, 4, 3, 2, 1 y perfecto. Gracias a Dios hemos terminado esta rutina. Ya estamos más fuertes, sanos y llenos de vida y te queremos aplaudir por esta victoria que hemos conseguido juntos. Vamos a terminar con un leve estiramiento para irnos en victoria. Puedes recuperarte, hidratarte y volver para nuestro estiramiento final. Comenzamos con nuestra pierna derecha. Vamos a tomarla allí por detrás y empuja con tus caderas. Cambiamos de pierna. Vamos ahora a apoyar nuestro talón en una superficie un poco más elevada. Si no la tienes, puedes apoyarlo en el suelo y vas a buscar con tu brazo tratando de traer los dedos de tu pie hacia ti. Cambiamos de pierna. Vamos ahora a separar un poco nuestras piernas y vamos a buscar el suelo con nuestros brazos. Allí en esta posición vamos a buscar nuestra pierna izquierda. nos ponemos nuevamente de pie. Vamos a tomar nuestro codo izquierdo allí por encima de nuestra cabeza y vamos a mandar nuestro cuerpo a la derecha. Cambiamos de lado, tomamos nuestro brazo derecho y vamos con nuestro cuerpo a la izquierda. Y vamos a terminar nuestra rutina con el tiempo más importante. Quiero que tomes tres respiraciones lentas y muy profundas. Y sobre todo quiero aprovechar este espacio para felicitarte y reconocerte por esta victoria. Porque no cualquiera se pone a prueba. No cualquiera quiere ser mejor que ayer, pero esto significa que tú eres diferente a los demás. Estás hecho para grandes cosas, que tienes que ser ejemplo para todas las personas que te rodean y motor de cambio. Así que nunca dudes de ti porque Dios está contigo y en todo lo que emprendas saldrás victorioso. Declaro esta palabra para ti. Gracias, gracias y gracias por dejarnos compartir esta rutina contigo. Déjanos saber de qué parte del mundo la hiciste con nosotros, cómo te sentiste y yo estoy muy atento a contestar cada uno de tus comentarios. Te quiero dar las gracias si estás suscrito al canal, si le das like, si la comentas, si la compartes, porque estas acciones, por pequeñas que parezcan, son las que permiten que nuestra comunidad crezca día tras día. Especial gracias a todos los miembros del canal o si estás haciendo esta rutina como uno de mis programas, porque con tu aporte es que puedo seguir aquí tratando de cambiar el mundo y de mandar un mensaje diferente donde el ejercicio es salud y bienestar. No olvides que en la descripción de este video encuentras mi libro gratis para que pierdas grasa. Allí también vas a encontrar más rutinas, mis programas y también la música que utilicé en este video. No olvides que estás hecho para grandes cosas. Fue un privilegio compartir este tiempo contigo y si Dios quiere, nos veremos en la próxima. Bendiciones. Chao.